Que me encierre con mi guitarra y una botella de bucanas Voy a seguir la parranda que esto no va a terminar Voy a irme a echar de su madre La guitarra es a cantarles la bucanas a invitarles un bajón De lo que piste en los bares A todos y todos mis amigos que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido quiero senten un suspiro Y un bajón Sigan aventando jales Porque mi vida en las parrandas fue el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Y un solo pa' toda la gente inquieta del norte de Salimor Yo soy un gallo jugador Lo que gano trabajando yo Lo que gano trabajando yo me lo gasto Visteando ya a nadie le causo mal En mi vida en mi vida Y un solo pa' que sigo el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el creador Voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenas borracheras Un saludo Epa, 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 epa Epa, 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 epa Epa, 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 epa Epa, 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 epa Epa, 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 epa Que me encierre con mi guitarra y una botella de bucanas Voy a seguir la parranda que esto no va a terminar Voy a irme tarde su madre La guitarra es a cantarles la bucanas A invitarles un bajón De lo que pise en los bares A todos y todos mis amigos que les gustan los corridos Voy a pedir por ustedes pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido Pero se tiene un suspiro y un bajón Sigan aventando jales Porque mi vida en las parrandas Fue el sueño que he vivido aquí en la tierra Cuando esté con el criador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Y un solo pa' toda la gente inquieta Del norte de Salimor de Compás Yo soy un sueño que he vivido aquí en la tierra